Muy buenas a todos gente, estamos en un nuevo vídeo para el canal y bueno, hoy os traigo otra de las mejores clases de Call of Duty Warzone y en este caso nos encontramos ante un fusil de asalto del Modern Warfare, que muchos lo conoceréis ya que fue un meta indiscutible hace bastante tiempo y hace bastante digo literalmente en cuarentena, así que bueno, sí, estamos hablando de la Grau, que bueno, es un arma todavía que se puede seguir utilizando con los accesorios que le he puesto yo, que la verdad todavía sigue yendo bastante bien, así que nada, antes de dejaros con los accesorios de la Grau deciros que podéis dejarme por los comentarios que os ha parecido la clase, también podéis dejarme vuestro like en el caso de que os haya gustado y os podéis suscribir al canal para más vídeos de este tipo, así que nada, ahora os voy a dejar con la clase de la Grau y espero que os sirva y bueno, vamos a empezar con la clase de la Grau, empezando como siempre por la bocacha, donde aquí nos deberíamos de quedar con el silenciador monolítico que bueno, este como ya sabéis es el mejor para largas distancias en el Modern Warfare, ya que aparte de ese silenciador de sonido nos va a aumentar el alcance del daño efectivo, que como ya sabéis es muy importante y esto lo que va a hacer es aumentar ese daño dependiendo de la distancia, por ejemplo, a largas, así que nada, aquí no tengáis ningún tipo de duda y en cuanto a la bocacha quedaros con el silenciador monolítico. En el cañón aquí nos quedaríamos con el segundo con el Tempus Arcángel de 67,1 centímetros, que bueno, este igual es el mejor cañón para la Grau porque como veis ahí en pantalla nos va a dar un aumento del alcance del daño efectivo que como ya he dicho en el anterior accesorio es muy importante para un arma para largas distancias luego también nos va a aumentar la velocidad de las balas, que esto va a hacer que no tenga caída de bala, digamos sobre todo para largas distancias, ¿vale? porque esa caída de bala no la vamos a poder controlar pero con este accesorio sí que nos va a ir bastante bien y bueno, también nos va a dar un aumento en el control de retroceso que como ya sabéis es bastante importante. Sí que es verdad que nos tiene como contra esa velocidad al apuntar con la mira y esa velocidad de movimiento, pero al ser un fusil de asalto que está orientada no para cortas distancias está orientada para largas, así que nada, no habría problema y nos quedaríamos con el segundo cañón. En el tercer accesorio de la Grau yo me he quedado con la X3 VLK, que bueno, como ya sabéis es una mira bastante limpia de Modern Warfare, que está hecha para largas distancias y para mí es la mejor para largas distancias del juego pero bueno, hay otra gente que no le pone mira y le pone en el láser el táctico que como ya sabéis eso nos va a dar estabilidad al apuntar y control de retroceso pero bueno, eso si os gusta la medida de la Grau, que la verdad es que también es bastante limpia pero a mí en mi caso yo prefiero ver con una X3 porque no veo un carajo para largas distancias así que nada, yo en cuanto a la mira me quedaría con este accesorio. En el acople aquí nos quedaríamos con el primer accesorio disponible, con la empuñadura delantera de comando que bueno, muchos sabréis que este es otro de los accesorios más importantes a la hora de largas distancias en cuanto al Modern Warfare, porque está demostrado al 100% que es la mejor para ese control de retroceso sobre todo horizontal y bueno, si en el caso de que se os mueva la Grau para arriba por ejemplo tendríamos que poner otra empuñadura como la delantera de Mercenario o la delantera de Ranger que nos va a dar un mayor control de retroceso vertical, pero bueno, yo prefiero que me quiten el control del retroceso horizontal y así poder controlar el vertical que es mucho más fácil. Así que nada, en cuanto a la copla yo me quedaría con el primer accesorio. Y en el cargador aquí nos quedaríamos con el segundo, con el de 60 balas que bueno, sinceramente la Grau tiene un cargador bastante amplio, porque yo os lo digo que las balas no se os van a agotar y bueno, si en el caso de que queráis poner el de 50, yo creo que no renta porque tampoco se nota mucho esta velocidad de movimiento así que yo me quedaría con el de 60 y os van a sobrar balas, ya os lo digo, pero bueno, yo me quedaría con este accesorio. Así que nada, una vez dicho esto, os voy a dejar por pantalla la clase final de la Grau y ahora deciros que si os ha gustado el vídeo podéis dejarme vuestro like y os podéis suscribir al canal. Así que nada, una vez dicho esto, os dejo con unos cuantos clips de la Grau y espero que os guste. ¡Gracias!